Oh baby no, yo ya me cansé, tu alma me dominó Me siento muy feliz porque esto se terminó No entiendo mis pensamientos, la vida solo me tiró Pero me levantaré igualmente, te diré que no No me hables que ya no me importa, lo vuelvo a repetir, tú ya no me importa Me arrepiento que tu cumpla haya comido de tu torta Por tu camino los cuchillos siempre cortan Yo saldré a buscar y otra encontraré El miedo me encierra, pero suelo escapar No me hables que ya no me importa, lo vuelvo a repetir, tú ya no me importa Me arrepiento que tu cumpla haya comido de tu torta Por tu camino los cuchillos siempre cortan Yo saldré a buscar y otra encontraré El miedo me encierra, pero suelo escapar Muchos pensamientos y conocimientos, ahora estoy al cien por ciento Ese vacío yo ya no lo siento, mami digo la verdad yo no te miento Tu forma de ser yo ya lo entiendo, no me interesa lo que estés haciendo Me liberé, no sé lo que estaba viendo, a veces odio que el tiempo pase muy lento Yo sé cuál es la realidad, yo sé que tú no vas a cambiar Todo ya no es normal, hubo algo que me hizo desconfiar Estoy feliz porque te va, avanzo, avanzo, avanzo y ya No te veré todos los días, a mi trajo leche es moli Oh baby no Yo ya me cansé, tu alma me dominó Me siento muy feliz porque esto se terminó No entiendo mis pensamientos, la vida solo me tiró Pero me levantaré igualmente, te diré que no Sállenos controles